¡Ja, ja, ja! ¡Chistore títeres! ¡Hola! ¡Hola! ¡Panzas de bola! ¡Hola, Merito! ¡Hola, Millie! ¿Tú sabes qué le dijo una motocicleta a una ambulancia? ¿Qué le dijo? ¡Tan grandota y tan chillona! ¿Y tú sabes lo que le dijo la ambulancia a la motocicleta? ¿Qué le dijo? ¡Tan chiquita y trapedora! ¡Suscríbete!